Música Valeroso Cristo Jesús Mi eterno reventón No quiero más de ti Más de tu ilusión Quiero más tu presencia Mi Dios Señor Quiero más de tu amor Música Valeroso Cristo Jesús Mi eterno reventón No quiero más de ti Más de tu ilusión Quiero más tu presencia Mi Dios Señor Quiero más de tu amor Música 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 Gracias.